Mi agradecimiento a quienes hacen posible que Morena sea consecuente, sea un partido solidario, sea un partido que devuelve al pueblo sus prerrogativas y las convierte en enseñanza, en educación para los jóvenes. Muchas gracias a Raquel Sosa, a todo su equipo que nos están ayudando a coordinar este plan. Yo estoy en Bahía de Banderas, en Nayarit. Estoy terminando una gira de cuatro días por este estado de Nayarit. Entonces, donde quiera que vamos, la gente está muy entusiasmada, esperanzada, nos está dando su apoyo, su respaldo. Por eso creo que pronto, muy pronto, va a iniciar la transformación de México. Le mando al pueblo de Oaxaca, al querido pueblo de Oaxaca, al pueblo con más cultura en México y uno de los pueblos con más cultura en el mundo, un abrazo a todos de manera sincera. Un abrazo a los habitantes de Sachila que tienen la tradición, la cultura, que conservan sus lenguas, que conservan su organización social. Un abrazo, es un orgullo ser amigos de los habitantes de Sachila, que se haya ganado en Sachila, que se va a ganar pronto, también muy pronto, el estado de Oaxaca para sacar al pueblo de Oaxaca de la marginación y de la pobreza. Que viva el pueblo de Oaxaca, que viva el mejor presidente de México en toda la historia, oaxaqueño, Benito Juárez García. Muchas gracias. Gracias.